Son los angustiosos momentos del rescate de los más de 600 inmigrantes que navegaban a la deriva por el mar Mediterráneo. Fueron rescatados por el buque Aquarius. Italia se negó a permitir el desembarque de las personas rescatadas en sus aguas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer era el presidente del gobierno español el que ofrecía el puerto de Valencia para acogerlos. Hoy es el alcalde de Valladolid el que ofrece la ciudad para acogerlos. Lo que no se sabe de momento es ni cuántas personas llegarán ni cuándo. Hoy mismo he hablado con Juan Ávila, con el secretario general de la FEM. A través de la red de municipios de acogida se puede hacer una distribución de las personas que vienen en ese barco y Valladolid forma parte de esos 60 y tantos municipios que están adheridos a esa red y por tanto va a ser una ciudad de acogida. Y aquí en Valladolid 13 niños esperan una familia de acogida. Cruz Roja ha iniciado una campaña específica para encontrar un hogar en el que los menores de entre 7 y 17 años puedan pasar el verano. Que se pueda hacer durante el periodo de verano y además dirigido a niños ya en una edad más, valga la expresión, conflictiva porque son niños de 7 a 17 años. Necesitamos que más familias solidarias y valientes den ese paso adelante para participar en este programa. Hoy en el banquillo de la audiencia de Valladolid se ha sentado un hombre acusado de clavar en el abdomen a su primo un machete militar. Ocurrió en la localidad de Ramiro. Él dice que fue un porjefejeo. La víctima ha declarado que se abalanzó sobre él y le clavó el arma. Me hizo falta de preguntarle. Él nos dijo que sí que le había apuñalado, que él solía llevar un cuchillo con la ropa cuando salía a pasear. Y sobre los hechos del apuñalamiento le... ...que es lo que había sucedido, que se había juntado, habían discutido con el vecino y que le había clavado el puñal. Ya están rumbo a España los 629 inmigrantes rescatados en aguas del mar Mediterráneo por el buque Aquarius. Entre ellos, 123 menores no acompañados, 11 niños y 7 mujeres embarazadas. Está previsto que el viernes lleguen en tres embarcaciones al puerto de Valencia y una de las ciudades que ha mostrado su solidaridad con ellos ha sido Valladolid. Valladolid forma parte de esos 60 y tantos municipios que están adheridos a esa red y por tanto va a ser una ciudad de acogida. Acogeremos a las personas que en el marco de esa coordinación que se va a hacer a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, nos asignen. En Valladolid ya están preparándose para la posible llegada de estas personas, de estos inmigrantes. Cruz Roja pone a disposición, entre otras cosas, los pisos que tiene disponibles para alojarlos. Entre seis y nueve plazas libres que tenemos, que seguramente, en este caso, pues muy probablemente, sean asignadas para atender a estos inmigrantes que el Estado español se ha comprometido a acoger. Cuando se inició todo el proceso de los refugiados y demás, la Junta de Castilla y León ya entonces ofreció seis plazas para menores. En este momento tenemos las seis plazas disponibles. ¿Tienes sitio para un menor en tus vacaciones? Esa es la pregunta que Cruz Roja lanza a las familias vallisoletanas de Cará a este verano. Necesitan familias para acoger a niños de entre siete y diecisiete años para que puedan vivir una experiencia de convivencia familiar en las vacaciones estivales. Trece niños esperan ser acogidos aquí, en Valladolid. Se buscan familias en Valladolid para participar en el acogimiento de menores durante el verano. Existe actualmente trece niños en las que podrían acogerse a ese sistema. De siete a diecisiete años que están en instituciones puedan también disfrutar del veraneo. Es un programa que desarrollan en conjunto entre Cruz Roja y la Junta de Castilla y León. Pueden participar todos los tipos de familia. Solo es necesario ponerse en contacto con Cruz Roja. Se les va a acompañar en su proceso de formación y valoración enfocado a conocer en profundidad las capacidades que los adultos puedan ofrecer en relación a las necesidades de estos niños y niñas. Iniciado el acogimiento familiar, Cruz Roja facilita a las familias el apoyo y acompañamiento que precisen durante este acogimiento. Y qué mejor que una familia de acogida para animar al resto de la sociedad vallisoletana. María José y Joaquín llevan doce años en el programa de acogimiento y han tenido a diez menores en casa. El niño no puede elegir dónde va, ni con quién va, ni dónde ha nacido, ni con quién ha nacido. Los que tenemos que elegir somos nosotros y tenemos que elegir que tenemos que tener un acogimiento en la vida, uno por lo menos. Mucha gente se va a países, al tercer mundo. Es que no hay que irse al tercer mundo. Es que en el portal de al lado de tu casa seguramente hay gente que lo está pasando fatal. Seguramente hay niños que están pasando hambre. Quien desee información puede acudir a la sede de Cruz Roja en Valladolid, en la calle Pólvora, o llamar al teléfono 983 13 28 28. Y la Universidad de Valladolid va a colaborar con Colombia para formar a los defensores del pueblo colombiano en materia de derecho y conocimiento de leyes para que luego ejercen en su país. Lo harán gracias al convenio que ha firmado el rector de la Universidad Vallisoletana y el máximo responsable del defensor del pueblo colombiano. Las personas elegidas por la institución sudamericana vendrán a Valladolid y estarán varios años formándose en derecho con el objetivo de regresar a su tierra y poder aplicar esos estudios en el desarrollo de su trabajo. En la medida de lo posible generar especialistas y si hay posibilidad de continuación que puedan llegar a hacer el doctorado, con lo cual es una colaboración que entendemos muy positiva y que puede ser muy fructífera. Les seguiríamos pagando en una comisión de servicios su salario para que puedan venir a Valladolid. Es muy importante para ellos y para la entidad para que se fortalezcan en temas de derecho internacional humanitario, en derecho constitucional y en todas otras áreas que haya aquí en Valladolid. La gente escogerá, los servidores escogerán en qué quieren estudiar. Mañana el Boletín Oficial de Castilla y León publicará las bases reguladoras de las ayudas al alquiler del Plan 2018-2021. Todos los interesados podrán solicitarla a partir del día 21 de este mismo mes de junio. El nuevo plan amplía los límites para beneficiar a más familias y se incrementa en medio millón el presupuesto que alcanza para este 2018 los más de 15 millones de euros. La próxima semana se abre el plazo para solicitar ayudas al alquiler. El límite de ingresos para optar a ella sube de 1.300 euros a 1.600 y el precio máximo del coste del alquiler también sube de 470 a 500 euros en las zonas más caras. La actualización de los alquileres responde a la realidad social del incremento entre el 5 y el 10% que hemos considerado del precio de los alquileres. Ya no habrá límite máximo de ayuda de 2.400 euros al año y los mayores de 65 y menores de 35 años podrán recibir hasta la mitad de lo que les cuesta la vivienda, el resto seguirán en un máximo del 40%. Con las novedades de esta convocatoria vamos a ampliar el espectro. Novedades no solo para este año, son para todo el periodo 2018-2021. La consolidación a cuatro años porque la gente puede hacer una previsión de cuáles los gastos que puede tener de la vivienda y el ahorro que puede tener por las ayudas. Gracias. Los sindicatos aseguran que ya recibían llamadas para ver cuándo salía la convocatoria, un retraso que intentarán mejorar los próximos años. Vamos a intentar que en marzo puedan estar las convocatorias de las ayudas al alquiler. CECA le agradece que los 15,3 millones de euros de presupuesto para este año sean finalistas. Ese dinero a la hora de recibirse va a tener una justificación exhaustiva y un control exhaustivo. El ejercicio pasado se beneficiaron 11.200 familias y previsiblemente serán más este año. Y el gobierno regional ha autorizado la construcción de un nuevo parque eólico en la provincia de Valladolid, en Castromonte, Valverde de Campos y La Mudarra. La instalación de las panaderas, que así es como se llamará, supone una inversión que supera los 36 millones de euros. Un permiso que ha desatado una cierta polémica en los sindicatos. Hace poco, ya digo, que desde el Ministerio marcaron las palas de 70 metros para las nuevas licencias de parques eólicos, como tal Simers-Gamesa cierra, y ahora sí que vemos que hay licitaciones para esos nuevos parques. Entonces, bueno, pues que desarrollemos claramente una mesa conjunta en la que las nuevas licitaciones, tanto en el gobierno autonómico como con el tema estatal, pues hablemos también de creación de empleo y de mantenimiento de ese empleo en esos territorios. Y hoy el Grupo Municipal Popular en Valladolid ha continuado con su campaña Creciendo con mi ciudad, una campaña con la que quiere recordar a los ciudadanos lo que el PP hizo por Valladolid. No hay que tener solo memoria histórica, hay que tener memoria municipal. Y la memoria municipal Valladolid salió ganando con los gobiernos del Partido Popular. La hoja de servicios que presenta el Partido Popular en sus 20 años de gobierno municipal no lo haría, con los datos que estamos viendo del actual gobierno tripartito, no lo haría el actual gobierno tripartito en 60 años. A partir de mayo de 2019 volveremos a hacer esa segunda gran transformación. Un intenso humo negro ha inundado hoy el centro de Valladolid. Procedía del incendio que se originó en la cocina de un establecimiento hostelero en la calle Evanistería. Hubo que desalojar el edificio y una persona resultó intoxicada. Hemos evacuado a parte del edificio porque sí que por los un de los baños y de las cocinas ha entrado humo en algunas viviendas y por eso ha sido un poco más escandaloso. Pero vamos, está solucionado ya. El fuego se ha iniciado porque el cocinero estaba cocinando y se ha prendido la grasa. Y el propio cocinero ha intentado apagarlo con unos extintores y el exceso de celos le ha llevado a que sea intoxicado, se lo han llevado los sanitarios al hospital. El joven acusado de apuñalar a su primo en Ramiro ha negado que tuviera intención de matarle y que solo lo hizo para asustarle. Sin embargo, la víctima y su esposa han señalado que por su parte no hubo provocación ni tampoco forcejeo. Que el acusado asestó un único golpe clavándole el cuchillo a la altura del abdomen. El juicio continuará mañana con las pruebas del caso. El único acusado ha señalado en la primera sesión del juicio que nunca tuvo intención de matar a su primo y que solo quería asustarle para que le dejase en paz. De hecho, ha señalado que se produjo un forcejeo entre ambos y que en ese instante se le clavó el cuchillo. La víctima y su esposa desmienten esta versión. Caí al suelo por el colpetazo que me dio clavándome el cuchillo y él se fue. Le tiró al suelo, mi marido subió las piernas hacia arriba en el suelo. Cuando se levantó ya tenía el cuchillo clavado y me dijo Ruth, llama rápido al 112 que me ha clavado un cuchillo. Asistencias sanitarias que le indicaron que el cuchillo no fuese extraído porque así taponaba la herida. En el salón de su casa esperó la llegada de los facultativos que le trasladaron al Hospital Comarcal de Medina del Campo para ser intervenido y allí les trajeron el arma blanca que le fue entregada a la Guardia Civil. Estos han señalado que el acusado colaboró en todo momento. En este juicio en ningún caso se discute la autoría, pero sí se trata de determinar la salud mental del acusado. De hecho, la víctima ha reconocido que antes del altercado había hablado con los padres del acusado para que pidiesen ayuda en algún CEAS ante la situación de su hijo. La Fiscalía y la acusación particular, además de 4 y 5 años de presión respectivamente, solicitan su internamiento en un centro para tratamiento médico-psiquiátrico y la defensa pide la absolución, pero con medidas de seguridad y libertad vigilada. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León cuenta con una nueva sede en Valladolid. Está en la calle Monasterio de Santa María de Moriruera, en el barrio de Villa del Prado. Se trata de unas instalaciones más modernas y accesibles para desarrollar mejores servicios y mejores servicios como el de intérpretes en lengua de signos o el de atención a las familias. También el de búsqueda de empleo para quienes tienen discapacidad auditiva, que el año pasado permitió contratar a 150 personas. Según las estadísticas, en toda Castilla y León aproximadamente hay unas 14.000 personas sordas. Y es verdad que va en aumento porque hay personas mayores que van perdiendo audición y necesitan servicios adaptados también. Ahora estamos intentando atender a un mayor número de personas sordas mayores que viven en el entorno rural y que tienen muchísimas carencias de servicios ahora mismo. Y en la Universidad de Valladolid se han formado históricamente presidentes del gobierno, ministros, grandes doctores y juristas. Algunos de ellos son los protagonistas de una exposición que se acaba de inaugurar en el Museo de la Universidad. Son cerca de una treintena de alumnos muy destacados que tuvieron una carrera profesional reconocida al dejar las aulas. Estas imágenes evocan historia. Forman parte de la tercera edición de la exposición sobre alumnos ilustres que han pasado por la Universidad de Valladolid. Lo difícil ha sido seleccionar, porque probablemente habría 200 o 300 personajes que se podían haber hecho acreedores de que se les pudiera mostrar aquí, pero ha habido que hacer una selección. En concreto son en torno a 30 vidas destacadas las que nos acerca esta muestra que pretende resaltar la importancia de la formación que ha venido dando la Universidad Vallisoletana a lo largo de su existencia. De sus clases han salido personajes que han llegado muy alto y a ellos se les quiere rendir un homenaje. La memoria de quienes han pasado por sus aulas para dictar docencia o para recibirla y que han sido personas integrantes de una sociedad que con relevancias distintas han trascendido de una vida laboral, profesional, normal. Por lo menos da una idea de la importancia que ha tenido el profesorado, los catedráticos, los rectores, vicerrectores. A veces algunos de ellos llegaron alcaldes, presidentes de la Diputación, ministros o alguno de ellos, como he dicho, presidente del gobierno. En toda esta colección hay equilibrio entre personajes famosos con una formación de ciencias y personajes de letras, donde no hay equilibrios en el sexo de sus componentes, tan solo una mujer. Y están viendo Esencia, la tapa que ha ganado el concurso provincial de pinchos de Valladolid, es del restaurante Puerto Chicos. Será uno de los que nos representen en el concurso nacional de noviembre. Es todo por el momento. Ya saben, como siempre, más noticias a partir de las 9. Les dejamos con el tiempo y después con los deportes. Pasen una feliz tarde. Adiós. ¡Gracias!